Hola, ¿cómo están mis amigos hoy? Bueno, quiero que sepan que nuestra oración es para que la bendición de Dios esté siempre en cada hogar. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin árboles? Es imposible imaginarlo, ¿verdad? Sería menos verde, menos interesante y lo que es peor, significaría el fin de la vida en este planeta, porque los árboles junto con las plantas filtran el aire para que sea puro y limpio, de tal manera que podamos respirar y vivir. Si no fuera por ellos, el aire no sería apropiado para los pulmones. Entre todos los árboles que existen en el planeta tierra, que son muchos, uno de los más asombrosos es la secuoya. Las secuoyas son los árboles más altos del mundo, pudiendo medir hasta 83 metros. Eso es lo que mide una secuoya que está en el parque Yosemite en Estados Unidos y que le han dado el nombre de General Sherman. Estos árboles tienen otras características interesantes. Por ejemplo, pueden vivir hasta 3,000 años, por lo que sobreviven a cualquier otra especie de árbol. Esto se debe a que la corteza de su tronco es muy ancha y fibrosa, lo que le provee una protección contra los hongos y los insectos. Y también les permite sobrevivir a los incendios. Su corteza puede llegar a medir 60 centímetros de grueso. Otro dato es que las secuoyas sólo pueden provenir de una semilla y además las condiciones de la tierra deben ser apropiadas para acoger a las 91,000 semillas que caerán de los conos del árbol de la secuoya. Si el suelo no es el apropiado, ninguna de esas semillas germinará. Por lo tanto, no nacerá un nuevo árbol. Es curioso que la tierra que más le conviene a la semilla de secuoya para germinar es la que queda después de un incendio, ya que está muy mineralizada y no quedan restos de semillas de otros árboles que le hagan competencia. Los incendios ayudan a que los conos se abran y liberen así las semillas. Como pueden ver, Dios equipó especialmente a las secuoyas no sólo para que sobrevivan a los incendios, sino para que superen con nuevas fuerzas creando una nueva vida. Esto se debe al grosor de la corteza que aísla el interior del árbol del calor del fuego y cuando las llamas llegan al árbol pueden hacer daños. Pero el crecimiento nuevo y rápido cubrirá esos daños completamente hasta que vuelva a estar completamente protegido. Este árbol tan grande y fascinante nos debe recordar que nuestros caracteres pueden florecer aún en momentos difíciles o en circunstancias difíciles. A veces, algunos problemas y situaciones complicadas nos hacen sentir que hay un incendio destructor en nuestra vida, pero sólo Dios nos da esa fortaleza interna como la corteza de una secuoya. nos protege, sana nuestras heridas y nos permite salir más fuertes y sensibles después que ha pasado la prueba. Porque los niños y adolescentes también pasan por momentos difíciles. Este árbol también nos hará recordar que a veces Dios usa esas dificultades y problemas para sacar cosas de nuestra vida que compiten en nuestro corazón y que son cosas que no nos permiten ver el amor y la fidelidad de Dios y que impiden nuestro crecimiento espiritual. Entonces el Señor quiere arrancarlas. La secuoya también nos recuerda que cuando una semilla cae en el corazón que ama Jesús, Él la regresará y hará que germine hasta convertirse en un cristiano grande y fuerte, que no sea derribado por cualquier incendio. ¿Les gustaría creer en Jesús hasta llegar a convertirse en un General Sherman para Él? ¿Harán todo lo posible para enraizarse bien en el Evangelio leyendo la Biblia y orando para conocer mejor a Jesús? Recuerden que un sistema fuerte de raíces hará que la planta permanezca. Digámosle a Jesús que queremos que Él haga parte de nuestras vidas. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, permítenos Señor tener un sistema de raíces fuertes, profundas, profundas, que nos permitan Señor que cuando llegue la tentación podamos resistir. En el nombre de Jesús. Amén. Este versículo es hermoso. Por eso, habiendo recibido a Cristo como nuestro Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó y dando gracias a Dios. Colosenses 2, 6, 7. Que tengan una bendecida semana. Un abracito gigante.